Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo I want you to be forever, forever, we're meant to be together I want you to be here, and that's the thing Me llenaba en la casa de rosas, y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte, y ahora ni compras la cuchilla pa' feitarte Me enamoré, me enamoré